Buenas tardes a todos. Nos da gusto darles la bienvenida aquí en el auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la sección 22 de Hidalgo. Veo un poquito escasa la gente, esperamos que se haya hecho la suficiente promoción y ojalá ustedes sean parte de esa promoción para nosotros para las siguientes ocasiones en que estemos aquí, que los invitemos a conferencias de este tipo. La conferencia de hoy es muy interesante, se refiere a las causas de la risa que en realidad ese es su título, nos va a hablar de muchas cosas interesantes, no es esoterapia que quede bien claro que algunos tenían esa duda, es un tema que habla sobre todo este tipo de dudas que podemos tener, por qué reírnos o por qué no. Nos da gusto presentarles al señor Betini, que es un gran comediante, un gran, por decirlo así, es un payasito muy divertido. Y al licenciado en psicología, Andrés Curado Ibarra. Los dejo con ellos y ojalá y se diviertan y esto les sea de mucha, de mucho interés, que se diviertan. Gracias. Bueno, pues como ya les había comentado la doctora, el tema de hoy es la risa. ¿Quién tenemos ni la gracia para decirlo? ¿O cuánta gente sería no vemos? Pero la risa es muy importante. Les voy a hablar un poquito de un autor, es un investigador inglés, se llama Arrestar Clever. Este personaje nos comenta que la risa es lo mejor que puede hacer en la vida. Reír. Y reír a tal grado que también tiene sus efectos. Es relajante. Una buena carcajada que recono. Y sobre todo cuando es, la risa es espontánea y sincera. Hay diferentes tipos de risas, igual se va a hacer mención más adelante, como cuando vemos que le pasa una desgracia a otra persona. Nos causa mucha risa. Bien. Es muy importante la risa desde la infancia, ya que para los pequeños les ayuda muchas veces en estar reconociendo su medio ambiente. Hacen una interpretación ellos a tal grado que pues van viendo si es bueno o si es malo. Les ayuda a desarrollar lo que es el área cognitiva en el pequeño, del ser humano. Y en cada uno de nosotros nos damos cuenta como también hay una teoría que nos menciona este autor, que es una evolución que nos sirve de la especie del ser humano. Es una evolución del reír. Simple hecho del reír. Bien. Para esto quiero presentarles a un gran comediante, ya igual ya lo presentaron, pero queremos que pase. Y voy a estar con ustedes platicando y viendo qué causa. El reír. Por favor, a Betín, al comediante Betín. Muchas gracias Andrés. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Esperando que les esté pasando de maravilla en esta bonita, bonita tarde aquí en el Sindicato del Seguro Social. Y es cierto, la risa es muy, muy importante. Yo aprendí desde muy pequeño el valor de la risa. A mí me abrió mucho las puertas del mundo para poder ir en este largo andar. Pero ¿por qué me metí en este mundo de la risa? Bueno, pues yo inicié esta carrera de comediante desde los 10 años. En la actualidad tengo 38 años de ser actor cómico. Yo entré al mundo del circo. En el circo empecé a conocer lo que era el personaje del payaso. ¿Qué es el personaje del payaso? El personaje del payaso es una caricatura del ser humano. Es eso que nos da miedo a veces sacar. A ustedes les da miedo a veces, como lo decía mi antecesor, ahorita el psicólogo Andrés, les da miedo a veces reír espontáneamente. Como que nos guardamos la risita, ¿no? O sea, nos da cierto pánico reírnos abiertamente. A veces no nos importa. Hay gente que no le importa reírse. Llegan a un velorio, entran al velorio y toda la gente es seria. Y ustedes de repente... no saben ni por qué se están riendo, pero se están riendo en un velorio, que es donde deben estar serios. Y eso a veces debe a que a veces el motor que dispara la risa no sabe en dónde accionarse exactamente. ¿Sí? Accionamos ese motor de forma inconsciente y salta de manera en la que a veces nos hace quedar mal. Y eso hace que nuestra risa se vea opacada, se vea totalmente eclipsada. Entonces, es muy importante que a través de esta plática que les vamos a dar a todos ustedes, aprendan a diferenciar muchas cosas de lo que la risa es para un ser humano. ¿Qué tan importante es que ustedes como servidores, trabajadores del Seguro Social, conozcan la risa? Pues es muy importante porque vivimos jornadas laborales de ocho horas, de ocho horas que son pesadísimas a veces, por muchas circunstancias. ¿Sí? Los hombres, porque tenemos muchas inquietudes. Las mujeres, porque tienen también muchas cosas que en el proceso femenino se viven y que les impiden a veces tener una sonrisa abierta del lugar donde trabajan hacia afuera, hacia donde están atendiendo a alguien. Hay veces que nos cansa tanto el trabajo que recibimos a la gente. Señor, buenas tardes, me pude. Y ustedes. Oye, pero es que... Ahorita espéreme. No puedo. Aguándeme. Ahorita espéreme. Se dan a media vuelta, se regresan, se toman un cafecito, regresan y hasta las quinientas atendemos a la gente. A la gente que nos está pagando por un servicio, ¿verdad? Y no es un regaño de que esto suceda. Es muy normal que esto suceda. Es muy común. Yo tuve negocios donde yo atendía a la gente. Y la gente llegaba a mí porque afortunadamente como soy una persona dedicada a esto de la risa, pues siempre tenía displicencia para estar atendiendo ese negocio y hacerlo de buen humor, aunque por dentro yo me sentía a veces aconjado o tenía problemas. Pero los problemas o lo que yo tenga en mi interior a la gente que está pidiendo mi servicio, no le debe de importar ni le importa. a la gente nuestros problemas le valen, y se los voy a decir claro, le valen un cacahuate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos vienen a pedir a nosotros una ayuda, pero una ayuda que puede ser tan sana y tan buena cuando nosotros lo primero que le regalamos a la persona que llega ante nosotros es una sonrisa. La felicidad no es para almacenarse. La felicidad es para repartirla. La felicidad es para compartirla. Y nosotros generalmente almacenamos la felicidad y pensamos que la felicidad no la podemos compartir con los demás. Y la risa está implícita de la felicidad. Si ustedes sonríen, imagínense lo feliz que hacen a su estómago, porque la risa regala digestión, regala mucha digestión. La risa aporta a nuestro cuerpo valores que ustedes ni se imaginan un mejor aprovechamiento de la vitamina E. ¿Qué significa esto? Pues que simple y sencillamente ustedes se van a ver más jóvenes al reír. Y qué mujer o qué caballero en la actualidad no quiere verse y sentirse jóvenes. Todos. Hacemos miles de cosas por sentirnos jóvenes. Vamos a correr y nos sentimos jóvenes. Respiramos y nos sentimos jóvenes. Pero se nos olvida lo más importante, reír. Y reír hace que el aporte de vitamina E en nuestro organismo haga que nosotros seamos más jóvenes cada día. La risa no causa rugas, de verdad. La risa al contrario. Nos regala juventud.